Bueno, bueno, bueno chavales, vídeo epiquísimo que os traigo en el día de hoy Os voy a explicar dos maneras de conseguir diamantes en el juego, ¿vale? Diamantes en Free Fire Una que son diamantes gratis y luego otra que van a ser diamantes por dos O sea que está epiquísimo todo lo que os voy a enseñar en este vídeo Estar muy atentos que os podéis ganar diamantitos de una manera muy sencilla Pero antes de comenzar con toda la información de este vídeo Quería deciros que si por favor podéis dejar un pedazo de like Suscribiros al canal como siempre os digo y además activar la campanita Porque si hacéis esto chicos, si hacéis esto, estaréis súper informados de todas las novedades de este pedazo de juego Que es Free Fire Así que ya no os digo nada más y comenzamos con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí, ahora mismo estamos en mi cuenta de Free Fire Y es que os voy a enseñar dos formas de conseguir diamantes Como os he dicho antes, una será gratuita y está ya incorporada en el juego Y otra chicos, es para conseguir el doble de diamantes por recarga Que eso está muy épico, ¿vale? Entonces vamos a comenzar por el doble de diamantes por recarga ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Tenéis que ir aquí? Pues no, no tenéis que ir a sección de diamantes Sino que tenéis que ir a PagoStore, ¿vale? La página de recarga de diamantes Que la verdad está muy pero que muy bien ¿Y por qué os digo que tenéis que ir? Pues porque han incorporado chicos un evento de doble de recarga O sea, esto quiere decir que cuando tú recargas una cantidad de diamantes O sea, pagas por una cantidad de diamantes Te van a regalar el doble Por ejemplo, yo introduzco dinero en PagoStore Para recargarme pues 2000 diamantitos en mi cuenta Pues PagoStore porque son así de buenardos Me va a dar en vez de 2000 Me va a dar entonces 4000, ¿vale? Digamos que te devuelve, te da el doble de la cantidad que tú recargues Siempre, chicos, yo recomiendo que en este tipo de eventos Recarguéis lo máximo que podáis Porque por ejemplo, si yo decido recargar 50 dólares O para conseguir, por ejemplo, yo que sé Pues 5600 diamantes Que ahora mismo es lo máximo que se puede conseguir En Garena Free Fire Pues os recomiendo que si podéis recarguéis eso Porque os van a dar 10.000 diamantazos O sea, el doble de lo que recarguéis Está brutal, chicos Este nuevo evento de PagoStore Y ya sabéis que mucha gente lo estaba esperando Hago este vídeo Sobre todo os digo este apartado Y al principio del vídeo Porque mucha gente me estaba preguntando ¿Sabes cuándo llegará el doble de recarga? ¿Sabes cuándo PagoStore dará el doble de diamantes por recargar? Pues chicos, ya está incorporado Y es hasta el día 28 de febrero Así que tenéis unos días Para poder pensaros Y si queréis recargar o no También os quiero decir una cosa, ¿vale? Que esta no es la manera gratis de conseguir los diamantes Pero os quiero hacer una propuesta Como últimamente le estáis dando Tanto apoyo al canal, chicos Últimamente le estáis dando Bastante apoyo a los vídeos Si parece que os gusta bastante Pues mi hermano Cleurt, ¿vale? Mi hermano Cleurt Me ha dicho que os haga un regalito, ¿vale? Entonces, como han puesto este evento en PagoStore De el doble de diamantes Voy a estar haciendo tres recargas De mil diamantes Pero solo será para la gente que esté suscrita Y además me siga en Instagram Y también siga en Instagram A Aira23 Que su Instagram es este de aquí Que es Laura, ¿vale? Así de fácil Tenéis que hacer esos tres sencillos pasos Seguirme en Youtube Seguirme a mí en Instagram Y seguir a Laura en su canal Que es Aira23 O sea, en su canal no En su Instagram, ¿vale? Hacéis esas tres cosas Y estaréis participando en el sorteo Por estas tres recargas, ¿vale? Serán tres premios diferentes A tres personas diferentes O sea que cada persona No se llevará solo mil diamantes cada una Si no, se llevará Se llevará dos mil diamantes cada una Porque es el doble ¿Cuándo voy a dar los ganadores? Para que no tengáis que esperar Pues como este evento termina el 28 Pues el 27, chicos El 27 voy a dar los ganadores Porque así os dará tiempo, chicos Pues a que yo os recargue estos diamantitos Así que totalmente legal Cumplid los requisitos Y estaréis participando directamente En este super sorteo Aunque ya hace tiempo que no hago sorteitos De este tipo Y yo sé que a muchos de vosotros Os gustaban El otro evento para conseguir diamantes gratis ¿Cuál es? Pues es este que tenemos por aquí, ¿vale? Un eventazo del Proyecto Cobra Que a ver si lo encuentro Porque estaba por aquí Donde estás, amiguente Donde estás, mirad Aquí Han incorporado, chicos En mi región de momento Próximamente llegará lata Las cajas de Proyecto Cobra El evento dura del 23 al 28 de febrero Y por invitar a viejos amigos Vas a poder conseguir Tanto tickets de diamantes royal Como las cajas de Proyecto Cobra En las que te pueden tocar, chicos Hasta 20.000 diamantazos, ¿vale? Aquí le damos a viejos amigos Y como veis Tengo diferentes cajas Que poder reclamar ¿Cómo funcionaba este evento? Para la gente que no lo sepa Pues es super sencillo Lo único que tenéis que hacer Es llamar a amigos, ¿vale? Y mandarles invitación Para que regresen al juego A amigos que lleven tiempo sin jugar Por ejemplo Le dais aquí a viejos amigos Y se os abre una lista Con los amigos que podéis invitar Vosotros le mandáis la invitación Y una vez que vuestro amigo Acepte esta invitación O abra el enlace Directamente podréis reclamar Los diferentes premios Por ejemplo Si invitas a un amigo Te darán una caja de Proyecto Cobra Que se llama Cobra Púrpura Y un ticket de diamante royal Por días Que no está nada mal Luego, pues si invitas a 3 amigos más Te darán 3 cajas más, chavales Y 3 tickets más Que eso está brutalísimo Si invitas a 5 amigos Te darán 5 cajas más Y 5 tickets más Que esto ya es la lechísima Chicos Es la lechísima Y luego por último Si invitas a 7 amigos Te darán 7 cajas Y 7 tickets No solo chicos Os podéis llevar muchos diamantes Es que además Os vais a llevar muchos tickets De diamante royal Para intentar conseguir Pues esta look royal Diamante que hay ahora O la que llegará próximamente Que ya sabéis Que es muy épica Deciros que dentro De las cajas de Proyecto Cobra Como siempre os digo Es cuestión de suerte ¿Vale? Te pueden tocar Los 20.000 diamantes Totalmente gratis Pero también Hay muy pocas posibilidades De que te toquen Porque creo que es El premio máximo Y además Tiene un porcentaje Muy bajo Pero chavales Como también os digo siempre Esto toca a mucha gente Ya sabéis que a mí Por ejemplo Me escribe mucha gente Y me mandan Capturas de pantalla De cuando les sale En este evento Los 20.000 diamantes Y la verdad es que yo Tengo mucha envidia Por eso Porque a mí nunca me tocan Pero bueno Vosotros intentarlo Contra más amigos invitéis Más posibilidades Tendréis de conseguir Los 20.000 diamantes Porque más cajas De cobra púrpura Podréis reclamar Así que os deseo Toda la suerte Del mundo También os digo Que los tickets Del diamante royal Los podéis utilizar En esta look royal Que llegará Próximamente a la TAM Que está brutal Mirad Donde está Esta de aquí Que está Epicísima Más que la que hay Ahora Del género femenino Pero bueno Pero eso Que los podéis usar En lo que queráis Y luego Pues que participéis Rápido Participar rápido En el sorteo Que os he dicho ¿Vale? El día 27 de hoy Los ganadores Apuntaros en la agenda Podéis mandarme Todos los mensajes Por Instagram Que queréis Pero tenéis que seguir Los requisitos Quien no haya seguido Los requisitos Aunque haya ganado No le daré El premio ¿Vale? Tenéis que haber cumplido Todos los requisitos Suscribiros al canal Seguidme a mi En Instagram Y seguid a Aira23 En Instagram Que es Todas estas cosas Que veis aquí Mi Instagram Está por aquí El like de Aira Está por aquí Y ya está ¿Vale? Es así De sencillísimo También tenéis Todos los enlaces En la descripción Y además En el comentario Fijado Así que nada Chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Es un vídeo cortito Más corto de lo habitual Y... Pero con información Épica Así que nada Hasta aquí No me enrollo más Y nos vemos En la próxima ¡Hasta luego!